Y el nadador santandereano Carlos Daniel Serrano empieza ya a empacar sus sueños en la maleta que le llevará a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. A Carlos Daniel Serrano sus 144 centímetros le han llevado a competir en las más grandes citas de la natación paralímpica. Metas y sueños que ha cumplido tras años de sacrificio y entrenamientos. Bueno, la verdad yo llevo 7 años practicando el deporte de la natación. Me ha cambiado la vida un 100% como física, mentalmente y económicamente, gracias a Dios. El múltiple campeón mundial en los Juegos Paralímpicos de 2016 tuvo su mejor rendimiento deportivo, cumplió sueños, hizo historia y alcanzó lo que ningún colombiano en esta justa, los tres escalones del podio. Los logros más grandes que he obtenido en las competencias fueron en Río 2016, en los Juegos Paralímpicos, que fue un oro, una plata y un bronce, ratificando un récord del mundo. Y su maleta está llena de sueños para este año. Está a cerca de seis meses de la más grande cita del deporte mundial, su segundo Juegos Paralímpicos. Varios chequeos para lo que se llevará a cabo, que son los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Iremos a competir a Cherfiel en el mes de mayo, que ya nos estamos comenzando a preparar para esas competencias. Y como deportista consagrado aconseja mejorar hábitos y practicar alguna disciplina. Ingresen al deporte, el deporte es vida, salud, les ayuda a cambiar la mentalidad, los ayuda a ser personas guerreras y a luchar cada día por sus sueños y a no rendirse. Carlos Daniel Serrano, el nadador de corta estatura pero de grandes sueños, el de múltiples medallas y de enorme sonrisa.